Conociendo Google y el edificio más moderno de todo el país. Ahora grandes empresas vienen para realizar proyectos. Diferentes empresas están viniendo para el país y aportar a la educación y tecnología. Hasta hoy se ve como una empresa tan grande llega para mejorar el país. Estos son los proyectos que se están llevando a cabo ahora. Las oficinas de la empresa están en la zona rosa. Un lugar donde hay muchos hoteles y restaurantes. Centros comerciales y todo está cerca del centro histórico. Así es venir a conocer el lugar donde está ubicado Google en el país. Gracias. 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 Gracias.